A ver, es una situación muy difícil. Pasó entre el sábado y el domingo. Encontraron a un hombre de comunicación que trabajaba en radio hace mucho tiempo, un hombre ligado al mundo de la radio, Sergio Mesa. Lo encontraron muerto, producto de un accidente de tránsito. La familia muy preocupada, la familia que está pidiendo justicia. Hemos invitado a su hermana, Jovinia Mesa, a quien le agradezco mucho por estar acá con nosotros. Primero que nada, en nuestro sentido de pésame, a usted, a la familia, a toda la gente cercana a Sergio. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó este accidente de tránsito que es investigado, del que se sabe muy poco? Exactamente. Muy buenos días para todos. Gracias por darme este espacio. El día 16, por la madrugada, mi hermano asistió a una reunión a la una y media de la mañana, él ya estaba volviendo a casa, se comunica con mi cuñada y le indica que a la una treinta y cinco exactamente, le indica que ya está... Una treinta y cinco del domingo. Del domingo. Ya madrugada del domingo. Ya madrugada del domingo, exacto. Le indica que ya está rumbo a casa, que ya está en un auto, que se encontraba cansado. Ella le indica, sí, te estamos esperando, apúrate. Y nunca llega, entonces mi cuñada empieza a llamarle por teléfono al celular. A partir de más o menos las dos de la mañana, es que el teléfono de mi hermano ya estaba apagado. Apagado, apagado, apagado. Nos comenzamos a preocupar, el día siguiente empezamos a buscarlo, amigos. Se filtró por ahí en los medios que había habido un accidente de tránsito y se deducía que era Sergio Mesa. Entonces, fuimos al tránsito a las diez de la noche y ahí nos confirmaron que exactamente era él. Pero lo que ocurre es lo siguiente, que la última comunicación ha sido una treinta y cinco de la mañana. Se supone que él debería estar... Él estaba en Chuquiaguillo. Nosotros vivimos en la vivienda obrera cerca a la avenida Buenos Aires, en Alto San Pedro. En Alto San Pedro, exactamente. Correcto. Entonces, a mi hermano lo encuentra un radiopatrulla de casualidad, no porque alguien haya llamado. Lo encuentran en la zona de Sopocachi, a las cuatro y media de la mañana. Es a otro lado. O sea, que nada tiene que ver exactamente con la ruta. Nada tiene que ver. Era un auto que... Un taxi de los de transporte libre no era de ninguna empresa. Tenemos ese desfaz de tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado en esas tres horas y qué hacía él en Sopocachi? No hay señales de golpes. Lo único que el médico forense ha encontrado es un golpe en la pierna derecha. Entonces, presumiblemente, la movilidad lo ha golpeado por el lado derecho de la pierna. Él cae y el auto le pasa encima, en esta parte del medio. En toda la parte del abdomen, ¿no es cierto? En toda la parte del abdomen. Y él muere porque le reventaron el vaso, le reventó el hígado y algún otro órgano más. Entonces, tiene un derrame interno. Sí. Eso es lo que le provoca la muerte. Él sale de Chuquiaguillo. Lo embarcan en Chuquiaguillo, alguien lo acompaña, lo embarca al taxi para que se vaya hasta la vivienda obrera. O sea, él llama del taxi el momento en el que está bajando a su casa. Exactamente. Del taxi. Del taxi. Del taxi en el que él se encontraba. Y dice, ya estoy en el auto, estoy rumbo a casa. Muy bien. ¿No han logrado identificar la gente que lo acompaña en Chuquiaguillo, que lo embarca, que lo acompaña a tomar la movilidad? ¿No han logrado identificar de qué taxi se trataba, si era una empresa en particular o alguna otra característica que permita seguir investigando? Bueno, lo que hasta el momento sabemos por investigaciones en las que nosotros hemos realizado con amigos de la prensa, amigos, compañeros de trabajo de mi hermano, de los diferentes canales y radios, que, bueno, era un auto de color azul, tipo vagoneta. No tenemos la placa, lamentablemente, y como le digo, no era de ninguna empresa en particular de radio taxi, de servicio de radio taxi. O sea, era un taxi. Era un taxi que estaba pasando. Bueno, ahí está Sergio Mensa, un joven radialista, un hombre ligado a la radio. Ahí está precisamente en la cabina de la radio, en la que estaba trabajando ahora último. Hace esta fotografía, no es que hace mucho tiempo. Se está pidiendo las investigaciones correspondientes. Hay algunos avances, sin embargo, vamos a estar atentos a lo que pueda esclarecer tránsito y también la gente de la FELCC. Gracias con mucho por estar acá con nosotros, por supuesto, y nuevamente nuestra más sentida condolencia. Muchas gracias a ustedes. Por último, por favor, unas palabras. Quisiera pedirle a la población, bueno, estamos pidiendo cámaras también, cámaras de seguridad, que hayan podido tener algunas tomas de lo que ha ocurrido con mi hermano. Para nosotros no es un accidente. Accidente es cuando uno atropea a una persona y la socorre. Pero en este caso, a mi hermano lo han matado. Lo han dejado botado en media avenida y lo han dejado como si fuera un animal. Yo creo que ningún ser humano merece ser tratado de esa manera. Mi hermano no merecía morir de esa manera como ninguna otra persona lo merece. Pido por favor a toda la población, a quien haya visto o escuchado algo, que por favor se comuniquen. Mi número es el 701-48680. Pero vamos a agradecer cualquier información, por pequeña que sea, cualquier detalle que nos sirva a dar con la persona, con el responsable de la muerte de mi hermano. Y lo que clamamos como familia es exactamente eso. Él ha dejado niños en la orfandad y queremos justicia para mi hermano. Eso es lo que rogamos por sobre todo, justicia. Nos sumamos a ese pedido. Les soy sincero, nos sumamos a ese pedido. Tiene que esclarecerse este caso. Ningún crimen puede quedar impune. Gracias por haber estado acá con nosotros. Acompáñenme, yo me voy a ir para el...